Mi nombre es Iván Moreno, integrante del equipo Snatchos Bike y en este tutorial lo que les traigo es tubeless para ruedas convencionales o ruedas que no están preparadas para tal fin. Necesitaremos una serie de elementos, principalmente en este proceso lo que vamos a necesitar es una cámara, un buen líquido tubeless, un cúter, un sacobú, una cinta y un levantacubiertas. En lo que me refiero a un buen líquido tubeless yo particularmente utilizo protub porque es un líquido de bajo nivel amoníacal que no daña las llantas de aluminio y no se reseca dentro de la cubierta. Lo que vamos a necesitar también es un pequeño tarrito o jeringa para saber qué cantidad de líquido ponemos dentro de la cubierta, una cinta para poder hacer el fondo de llanta, en este caso particular voy a usar cinta aisladora y una cámara, un rodado más chico que la cubierta que vamos a tubelessar. Por ejemplo yo voy a tubelessar una cubierta rodado 26 y voy a utilizar una cámara rodado 24. Además de eso necesitaremos un cúter, un sacobú y una paleta para poder ir levantando con cuidado la cubierta sin que se nos corra la cámara que utilizaremos para fondo de llanta. En este caso particular es una llanta de aluminio rodado 26 convencional, no está preparada para tubeless, entonces el primer proceso que vamos a hacer va a ser tapar estos orificios de la llanta con una cinta aisladora que el fin no es que aísle la llanta para que no se vaya el líquido, sino que simplemente nos proteja de las borduras para que no nos dañe la cámara. Así queda la llanta con tres vueltas de cinta aisladora para que nos haga de fondo de llanta. Cabe aclarar que para las llantas que son específicas para tubeless vienen cintas específicas para eso, como por ejemplo esta cinta Stance que hace de fondo de llanta y de contenedora para que no se escape el líquido, o otra cinta que también es muy buena es la cinta Gorilla que con una o dos vueltas en la llanta ya aísla el fondo de la llanta, se pone la válvula para tubeless y se monta la cubierta. Como este proceso es diferente nosotros vamos a necesitar montar una cámara, que esta cámara va a ser la que nos va a hacer de fondo de llanta y contener el líquido y el aire para que la rueda no se desinfle. Una vez montada hay que fijarse de que nos quede alineada uno de los nervios de la cámara con el centro de la llanta para que nos sirva de línea de corte porque la vamos a abrir al medio con el cúter a esta cámara. Entonces una vez estando alineada, con mucho cuidado vamos cortando la cámara solamente de la parte de arriba entonces nos va haciendo de fondo de llanta. Así quedaría la cubierta totalmente abierta y alineada la cámara. En este caso la cámara no tiene talco, entonces es recomendable aplicarle un poco de talco, puede ser cualquier talco de uso corporal para que nos sirva de lubricante, entonces sube la cubierta sobre la cámara y no lo arrastra. Con mucho cuidado vamos a ir montando la cubierta sobre ese fondo de llanta, nos podemos ayudar con el monta cubierta sin dañar la cámara. Entonces una vez estando montada toda la cubierta en la llanta lo que vamos a ver es que nos quede equidistante la cámara hacia cada lado para que no nos queden dobleces dentro de la cubierta, se lo puede ir acomodando con la cámara, con la mano para que quede todo parejo. El paso subsiguiente es con el sacobús sacarle la válvula a la cámara para que nos dé ingreso para el líquido tubeless y para poder talonar con mayor caudal de aire. En este caso yo utilizo 60 centímetros cúbicos de protubes para una rueda 26 x 1.95 pero las cantidades van a variar de acuerdo al líquido y de acuerdo al tamaño de la cubierta. Con un compresor se le da caudal de aire para que talone, hay que tener cuidado de no pasarse de presión y lo recomendable es hacer girar la cubierta antes para que el líquido embeba los talones de la llanta de la cubierta y ayude a esta subirla más fácil y de paso hace de sellador para que no se escape el aire. Una vez que la cubierta talona con el compresor va a quedar así la cámara apretada contra la llanta y no va a dejar salir más el aire. El paso subsiguiente requiere paciencia y pulso porque con el cúter vamos a ir cortando los excedentes de la cámara para que no nos molesten los tacos de freno o no quede el sobrante. Hay que siempre tener en cuenta de dejarle un margen de 1 o 2 milímetros porque la cámara se va a ir contrayendo y lo que nosotros no queremos es que la cámara se meta para adentro de la cubierta. Así queda ya toda la cámara cortada en la cubierta ya montada y talonada lista para usar. En este caso así quedó montada la cubierta rodo 26 yatubles sobre una llanta convencional. Este proceso es totalmente factible para todo tipo de llantas que no sea apta para tubles, para cualquier tipo de rodado o también puede ser para llantas tubles que han sufrido algún golpe o avería y no se montan por el método convencional. Entonces así ya queda armada y está lista para usar. Y recuerden siempre que el tubles no solamente que le va a permitir tener un mejor a andar, sino que les va a evitar seguir renegando con las pinchaduras y disfrutar un poco más la salida. Espero que haya sido de utilidad.